Cayeron de los árboles, salieron a volar y muchos murieron, muchos siguen dando vuelta por la ciudad. La verdad que todavía no sabemos qué pasó, sí que se escuchó un ruido muy fuerte que podría ser de un avión. La gente, la policía y la gendarmería que ya está trabajando acá, se está ocupando de recorrer la zona, digamos. Como primero fuimos hasta un lugar, de acá a 20 kilómetros más o menos, porque teníamos noticias que podía haber aterrizado o caído ahí si fuese un avión. Fuimos, no hay nada, no encontramos nada. La policía, esto ocurrió anoche a las 0.30 más o menos, Delfina. La policía buscó hasta las 3.30 de la mañana, porque imagínate vos, en plena cuarentena, la gente a las 9 de la noche ya no sale de la casa, la mayoría seguramente durmiendo, la gente, la policía va por el llamado de una contravención y cuando vuelven escuchan ese ruido tremendo de la municipalidad para que ustedes se ubiquen, la televisión se ubiquen, está sobre la margen del río Bermejito. Yo de mi ventana veo el río de mi oficina. Entonces, los chicos de la policía escuchan ese ruido tremendo sobre el río y el vuelo de los pájaros y la municipalidad a 700 metros donde está mi sereno escucha el mismo sonido que causa un revuelo impresionante, mueve los árboles, mueve los techos de la municipalidad y después otro empleado que forma parte del staff municipal que vive a 3 kilómetros sobre el río también escucha el mismo sonido, pero no pudieron ni el sereno ni los chicos de la policía divisar si era un avión o qué objeto era lo que pasaba. Trabajando la gente de Gendarmería Nacional, la gente de la policía de la provincia, recién me llamaron de Gendarmería para ver si tenemos un protocólogo para aterrizar helicóptero porque viene un helicóptero de la Gendarmería porque realmente queremos saber qué pasó, ¿no es cierto? También me llamaron gente del gobierno de la provincia de Formosa preocupado por este tema y la verdad que también queremos saber nosotros qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? No, no, por eso esas tres personas o algunos vecinos más que escucharon el ruido ese, pero hasta ahí no sabemos más nada y tampoco queremos largar algún tipo de falsa información, los vuelos comerciales están prohibidos, fumigar, esta zona no se fumiga porque no somos zona de productores de soja ni ningún otro agroalimento que se genera acá, ¿no es cierto? Entonces, también estamos con el temor que causa esto en la sociedad también, ¿viste? Entonces estamos preocupados y también ocupados para saber de qué se trata, ¿viste? En este momento la gente de la Gendarmería y la policía, y nosotros prestamos lanchas de amigos particulares del municipio, para que recorran toda la margen del río por donde se escuchó el sonido por donde pasó, a ver si podemos encontrar, no es cierto.